Tenemos que hablar de un accidente, una situación bastante peculiar, un ómnibus de la empresa, un colectivo de la empresa Uiturusú, que en algún momento se cruza con otro vehículo, todavía no se explica qué fue lo que pasó, pero aparentemente lanzan una piedra, ahí estamos viendo las imágenes, contra el vehículo, da en el parabrisas del vehículo, del ómnibus, y se habla de heridos e incluso de una pasajera fallecida. Está nuestro compañero Reinaldo que nos va a contar qué fue lo que sucedió. Reinaldo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Luis. Estamos aquí en la ciudad de Uiturusú, a unos 8 kilómetros hacia la zona de Tebicuaru, en donde ocurrió el percance. Estamos hablando de esta unidad de transporte de la empresa Uiturusú, que estaba con destino a Villarrica. Se cruza, según el guarda, con un vehículo de menor porte y lanza por fricción, porque lo que se cree es que la piedra de un poco más de 2 kilos se encontraba en uno de los carriles de la ruta y aparentemente la cubierta del vehículo de menor porte fricciónó esta piedra y voló. Impactó en forma directa en la parte frontal del parabrisas de esta unidad de transporte y fue yendo a impactar por el chofer en medio de resilón y no así fue de Alicia Abogado, quien recibió aparentemente en forma frontal el golpe de la piedra. Y también le alcanzó a Juani Ocampos, ella también pasajera. Todos son de la zona de Itape y Villarrica. Lamentablemente Alicia Abogado al llegar al hospital en la zona de Itape y Villarrica ya se produjo su desceso. El chofer está en estado con pronóstico reservado y Juani Ocampos sería la que recibió una lesión un poco más leve de esto que ha acontecido en la ruta. Nosotros hablamos con el encargado de la comisaría de WTV, Domingo Dure, oficial inspector, quien explicó más o menos lo ocurrido. Antes de ir a la nota, Reinaldo, para que quede claro, la piedra impacta, rompe, o sea, impacta contra el parabrisas, rompe el cristal, le pega al chofer del colectivo que ahora está con pronóstico reservado y se estrella en el rostro o en la cabeza de esta otra pasajera que terminó perdiendo la vida. Lamentablemente eso es lo que ocurrió. Alicia Abogado es la pasajera que se llevó la peor parte del golpe de traumatismo del cráneo. El diagnóstico, según los médicos del IPS de Vicuari, quienes atendieron a esta pasajera y le refilón de vuelta luego de ese impacto directo en contra de esta mujer, también le alcanzó el golpe a Juani Ocampos. No se sabe nada aún del vehículo que se había cruzado con esta unidad de transporte. Ya están trabajando con las cámaras a ver si se puede dar algunos detalles, teniendo que esto ocurría 18 y 30 de la tarde aproximadamente el día de ayer, Luis. Vamos con la nota. Sigo manifestaciones del personal guarda del Omnibus. Cuando una piedra voló al cruzarse, se desconoce qué vehículo fue el que realizó el accidente. Ahora, a consecuencia de este impacto que recibió el vehículo, quedaron heridas dos personas. Dos personas. En realidad fue una nada más, el que iba sentada detrás del chofer, quien recibió el impacto de la piedra. La otra que está en estado de observación en el IFS, era la que le iba sosteniendo al chofer posterior al accidente. Y desvaneció, por el susto habrá sido. A ver, lamentablemente, una de las personas falleció. Falleció, el que iba sentada detrás del chofer. ¿Y el chofer donde toman todo está grave? Está muy grave, se encuentra en el hospital. Vos decías, Reinaldo, que no hay cámaras de seguridad, nada, claro, está en plena ruta. Porque es muy extraño una piedra de ese peso, una piedra de dos kilos, ya es, digamos, importante, para que se haya producido como consecuencia de que haya pisado la piedra el otro vehículo. Es muy extraño, y sobre todo que haya saltado a la altura suficiente como para impactar contra el parabrisa. Porque no es en la parte baja, es en la parte alta del parabrisa donde estamos viendo que quedó ahí el lugar en donde impactó y el agujero que quedó en el cristal. Ahora, la verdad que es muy extraño, muy raro, pero es común también sobre esta ruta, por sobre todas las cosas, porque estamos hablando de una ruta de tránsito pesado, por sobre todas las cosas, encontrar pedazos de piedra, pedazos de madera que suelen caer. Y de mil una, en toda mi vida, creo que me acuerdo de ser partícipe de una situación como esta, creo que en dos ocasiones, esta sería la tercera, pero como bien lo señalaste, generalmente estas piedras salen volando a baja altura, no una altura considerada, porque acá estamos hablando sobre el parabrisa y parte prácticamente en la última zona de la parte arriba, este impacto y lamentablemente se da esta situación. La mayoría de los vehículos pesados que transportan carga en esta zona no llevan esa carpa que brinda la cobertura a las cargas que están llevando, es por eso que a veces de repente también vuelan las piedritas y lo primero que hace es que te rompe el parabrisa delantero, es decir, te deja una pequeña fisura allí que, bueno, después te obliga a cambiar el vidrio. Este es bastante raro. Yo tuve la posibilidad de alzar esta piedra con las manos, Luis, porque en estos momentos se está investigando todavía el hecho. La gente criminalística van a hacer un nuevo levantamiento, van a seguir examinando de lo que ha ocurrido y en realidad es una piedra, pareciera ser el resto de un empedrado, es prácticamente una piedra entera, una porción de piedra que se coloca dentro de la ruta. Esto ocurrió sobre la ruta asfaltada que hay que decir también, no goza de buenas condiciones, pero sí es bastante raro la circunstancia de cómo ocurrió el hecho. Gracias, gracias Reinaldo. Gracias. Bueno, increíble, ¿no? Un accidente y sobre todo el daño que provoca, porque está también en el chofer, está en una situación muy delicada, esta mujer que le impacta la cabeza, entendemos, que la mata y hay otra que está también herida.